Hola, hola a todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alaya de Cibio, soy la responsable de comunidad y participación en Cibio. ¿Qué tal? Veo que tenemos a 28 personas aquí. Bueno, pues este es el segundo evento, la segunda encuentro de socios y socias de Cibio que hacemos. El año pasado fue la primera vez. Esta vez vamos a intentar que sea un poquito más corto que el año pasado porque el año pasado estuvimos aquí horas y horas y yo creo que es mejor hacerlo un poquito más breve. Bueno, antes de nada, bienvenidas y gracias por asistir a este evento. Nuestros directores, David y Eva, van a hacer un repaso de lo que hemos hecho este año y también nos darán como una pequeña ventanita para ver lo que vamos a hacer el año que viene. Después de este repaso, abriremos un turno de preguntas y vosotros podéis entrar al escenario como el año pasado, los que habéis estado aquí el año pasado os acordaréis, os invitaremos para entrar. Mientras que se está haciendo la presentación, aquí en la parte derecha abajo hay una sección que se llama preguntas y ahí podéis hacer las preguntas que queráis. En función de eso, yo os iré invitando a ir a la, si queréis, claro, si alguien no quiere participar, no quiere aparecer en vídeo en el evento, también nos parece estupendo. Pero si queréis, yo creo que sería divertido, entretenido, gracioso, que vosotros también podáis preguntar en este escenario virtual. Creo que no me queda nada, tenemos un chat justo al lado de la sección de preguntas, donde podéis, ya estáis saludando, hola, hola. Pues en este chat podéis escribir lo que queráis, mis compañeros están todos aquí. Y de hecho, bueno, creo que no me dejó nada en el tintero de las juntas que tenía que contaros. Así que voy a ir dando paso a todo el equipo Cibio para que os vayan saludando y para los que no los conozcáis, que le pongáis cara y que ellos os expliquen un poco lo que hacen en su trabajo diario en Cibio. Así que, chicos, podéis ir entrando cuando queráis. Hola, ¿qué tal? ¿Me oís? Sí, te oímos, tenemos Javi. Bueno, pues yo soy Javi, soy igual alguno de vosotros pues me conocéis, otros no, soy la persona que lleva comunicación aquí en Cibio y quien más, pues habitualmente os escribe para contaros las novedades de nuestros proyectos y de nuestras campañas y de las investigaciones que hacemos. Y también es parte de mi trabajo pues que la base de socios crezca, así que se puede resolver cualquier pregunta o cualquier cosa, pues ya sabéis dónde estoy. Yo soy Ana y llevo las cuentas y los papeles y nada, pues toda la organización interna y todas las gestiones. Y nada, también cualquier cosilla que queráis saber, pues me preguntáis. Hola a todos, yo soy Carmen y formo parte del equipo técnico de Cibio junto con Antonio y David y principalmente me dedico a la parte visual y de gráficos que veis en todas las investigaciones que hacemos. Así que cualquier duda por ese frente, encantada de contaros. Hola a todos, soy Ángela, estoy en la parte de periodística con María, Miguel y Eva y trabajo sobre todo en los temas de salud. Este año ha sido muy intenso por los reportajes que hemos publicado de salud mental y de acceso a la reproducción asistida. Muy buenas, yo soy Antonio. Como comentaba Carmen, formo parte del equipo técnico junto con David y con ella. Nos encargamos de la parte de la web, las visualizaciones, el tema de recopilar datos y demás y nada, aquí estaremos para resolver cualquier duda y nada, espero que estén muy a gusto. Hola, hola, yo soy María Álvarez y soy del equipo de periodistas y nada, también este año sobre todo, como decía Ángela, hemos hecho mucho acceso a la salud y además he tratado algunos temas que habréis leído de igualdad y de medioambiente y nada, espero que lo pasemos bien esta tarde y gracias por asistir. Bueno, hola, yo soy Miguel Ángel, no tengo nada de voz, así que perdona, no tengo esta voz tan horrible, me limito a decir lo que ya han dicho mis compañeros, soy periodista y muchas gracias por estar por aquí. Lo siento, no puedo hablar mucho más. Bueno, y ahora David y Eva nos van a contar un poco lo que hemos hecho este año, como comentaba al principio. Para los que estáis llegando aún, si tenéis cualquier pregunta a lo largo de la exposición podéis ir a plantearla en la sección de preguntas que está en la pantalla abajo, en la parte derecha. Podéis preguntarnos lo que queráis y al final de la exposición de David y Eva podéis preguntar en directo lo que queráis. Pueden ser preguntas a ellos o también al resto del equipo. Pues os dejamos a Eva y a David, vamos a ir abandonando el resto el estrado. Bueno, pues buenas tardes a todos, mil gracias por estar aquí, aunque sea de lejos, ojalá nos podamos ver prontito más pegadetes. Y bueno, queríamos contaros de forma muy breve porque sabemos que estas cosas nos hacen pesadas y lo más importante es que podáis preguntar o que podamos charlar, que podamos contarnos cosillas. Un poco cómo ha sido este año para nosotros y qué es lo que tenemos planificado para el año que viene si no pasa nada, porque ya con todo lo que pasa últimamente ya no sabemos si luego se va a ir todo el plano al garete un poco. Entonces, lo que hemos hecho este año y de lo que estamos más orgullosos y esperemos también que vosotros estéis orgullosos y orgullosas, es esta combinación entre investigar muy, muy a fondo algunos temas muy especializados mucho tiempo. Sabéis que al final a veces nos pasamos meses con un tema para poder entenderlo bien, explicarlo bien y de verdad ser rigurosos. Y luego a la vez seguir haciendo esta cosa que, sobre todo la pandemia nos ha demostrado que es más necesaria que nunca, este periodismo de servicio público, ¿no? De ayudar a entender normas que afecten a todo el mundo, ayudar a que la gente pueda pedir una subvención, una ayuda y facilitar todo ese proceso, enfrentarse a la burocracia que a veces es tan complicado. Entonces, lo más importante del año es que hemos publicado cinco grandes investigaciones, más allá del trabajo diario con el BOE y con otros proyectos. Las tres más grandes, las tres más importantes, que para mí son, así un poco en orden de cómo las fuimos publicando, la primera investigación de contratos de emergencia, que era la primera que sacaban estos datos y que no solo demostramos que se había abusado de eso, sino que nos pudimos hacer algo que hace mucho tiempo que teníamos ganas, que era como demostrar que por mucho que una pandemia no todo vale, ¿no? No puedes contratar cualquier cosa por emergencia simplemente con la excusa del COVID, ¿no? Y se ha usado esa excusa muchísimo. Luego, también publicamos una gran, gran, que nos costó muchísimos meses, investigación sobre salud mental. Esta investigación la teníamos en marcha antes del COVID, de hecho, se tenía que publicar en 2020, pero como paramos todo el año pasado para centrarnos en ayudar a explicar las medidas y explicar todo lo que había pasado, pues se quedó ahí parada y la hemos podido publicar este año. Es una investigación que nos gusta además mucho porque llevábamos mucho tiempo con ella, teníamos muchas ganas de compartirla y además porque no había datos sobre este tema, tuvimos que crear mucho de cero y porque empezamos a hablar de un tema que no se hablaba y que ahora, y ahora se está empezando a hablar, ¿no? Y es bastante importante. Y luego hace poquito a poquito que publicamos la investigación sobre reproducción asistida, sobre las barreras de acceso, que era un tema que dábamos muchas vueltas aquí en la oficina y que pensábamos que era muy importante y que era muy relevante que íbamos a seguir moviendo los próximos días. Seguimos entre juicios, sabéis que cuando algo no nos gusta o creemos que no están cumpliendo la ley o que tienen que darnos una información que debería ser pública, peleamos hasta donde haga falta. Si hay que llegar al Supremo, pues llegamos al Supremo. Si hay que pelearse con la Audiencia Nacional, nos peleamos con la Audiencia Nacional. Ahora mismo hay tres juicios abiertos. Por el momento ya hemos puesto todo ganado, o sea que todo muy bien. Y hemos seguido con esa parte de servicio público que os contaba, hemos seguido con el consultorio, respondiendo a dudas de un montón de gente en situaciones muy complicadas que nos preguntaban sobre si le decían que no va el ingreso mínimo vital, cómo pedían determinada ayuda. Y hemos intentado ayudar todo lo posible, hemos seguido con el BOE, hemos seguido explicando cómo funcionaban las ayudas, hemos actualizado todo el rato, siempre que había cambios, la guía de ayudas y la aplicación, donde puedes ver a qué ayudas tienes derecho. Y hemos intentado ayudar todo lo posible porque sabemos que por mucho que, ahora da la sensación de que no, pero por mucho que la crisis sanitaria haya ido por lo menos bajando un poco, la crisis económica se mantiene. Entonces hay que seguir ayudando en esa parte. Y ha sido un año, para mí ha sido un año muy bonito porque además publiqué el diccionario ilustrado con Mauro que le tengo especial cariño porque ya tenía mucha ganas de reírme con el BOE. Y nuestra compañera Ángela, que la habéis visto antes aquí al principio, ha publicado un libro hace muy poquito, acoso, que sobre los casos de acoso en la ciencia española, que también es muy importante. Entonces al final, con todo lo que hemos hecho, aún nos da tiempo a escribir libros. Y David os va a contar un poco qué hacemos el año que viene, que seguiremos un poco con este combo de ser los vigilantes y los chungos y a la vez echar un cable aquí, lo necesito. Sí, bueno, yo cuento sobre todo la parte no periodística, luego es la cuenta Eva, pero digamos a nivel más como de organización, este año para nosotros ha sido también un año de transición porque, bueno, como posiblemente sabéis o os podéis imaginar, el tema de financiar Cibio siempre ha sido complicado y siempre nos ha dado muchos quebrados de cabeza y nos ha perdido mucho tiempo buscando la forma. Entonces tradicionalmente siempre hemos hecho muchas cosas de proyectos europeos y entonces este año es el primer año, en 2021 hemos dejado de perseguir este dinero europeo para proyectos específicos para centrarnos mucho más en intentar mantenernos a partir de las donaciones de los socios, digamos vosotros, que es algo que siempre queríamos hacer pero que no nos lo creímos, no nos atrevimos a hacerlo de verdad hasta que en el 2020 vimos que lo petamos mucho en cuanto a tráfico y en cuanto a gente que nos descubrió. Entonces digamos eso y una beca que conseguimos en Europa nos dio la confianza para apostar, digamos, de lleno por esto. Entonces el año que viene va a ser el primer año donde no tenemos estos proyectos, digamos, externos que son cosas que muchas veces no hemos contado mucho porque son cosas a veces muy aburridas o que igual no es exactamente lo que queríamos hacer y que nos robaba como mucho tiempo y mucha energía mental. Entonces la parte mala es, bueno, es una apuesta un poco arriesgada la parte buena es que tendremos más tiempo, más flexibilidad para reaccionar a las cosas que podremos marcar, digamos, nuestra propia agenda, ¿no? Quitando, vamos a seguir haciendo algún tema europeo porque estamos en un proyecto pequeñito pero sobre todo es eso, ¿no? Es recuperar un poco el control y el creernos que podemos funcionar sobre todo a partir de las donaciones de los socios. Vale, entonces y luego básicamente el año que viene, aunque creo que Eva os va a contar alguna cosa más vamos a seguir manteniendo los proyectos que ya teníamos como el indultómetro, donamos mis impuestos, todo el tema del BOE, por supuesto y tenemos alguna idea en la cabeza de áreas nuevas que queremos hacer pero no lo puedo contar porque son cosas de estas que luego son sorpresa y bueno, también vamos a seguir manteniendo mucho tanto la parte de litigación tenemos alguna idea de cosas que queremos hacer distintas un poco a lo que hemos hecho hasta ahora que hasta ahora siempre ha sido relacionado con acceso a la información vamos a ver si nos da tiempo a hacer cosas relacionadas con contratación o tenemos alguna idea y vamos a seguir también con el lobby este año, bueno, el año que viene, digamos ya, el 2022 se empieza a hablar ya como de posibles reformas de la ley de transparencia entonces vamos a estar ahí como muy metidos desde hace tiempo se está hablando mucho de que si es posible abrir el registro mercantil nosotros es algo que hemos llevado en nuestras propuestas desde hace 6, 7, 8 años irmos intentando meter los programas igual ahora, gracias a que hay que transponer unas directivas europeas igual conseguimos abrir un poco la ventana entonces también es un tema al que vamos a estar como muy atentos y eso, entonces también vamos a seguir mucho pues como dice Eva vamos a seguir mucho también vigilando todos los temas de ayudas por ejemplo y de hecho mañana sale un tema justo mañana sale un tema sobre el ingreso mínimo vital sobre los problemas que tiene la gente para pedirlo y también luego para reclamar y tal entonces no quiero contar mucho pero... es un tema muy guay que ha hecho casi todo el equipo un tema bastante estupendo y es verdad que seguiremos vigilando sobre todo que las ayudas lleguen que pasa después de ese anuncio inicial le vamos a ayudar a un montón de gente a ver si de verdad pasa o no pasa pero luego por la parte del servicio público si se crean nuevas ayudas si se modifica otra vez el ingreso mínimo vital vamos a cambiar la aplicación vamos a resolver dudas de gente que le haga falta para intentar echarles un cable también colaborando con organizaciones y así para que de verdad llegue a quien lo necesita pero un poco en resumen vamos a seguir siendo muy tiquismiquis muy pesados con los que tienen mucho poder para que las cosas cambien y para que se hagan las cosas bien y para vigilarles y para asegurarnos de que lo público, lo que es de todos funciona como tiene que funcionar vamos a seguir trabajando mucho para ayudar a quien más lo necesite porque nos hemos dado cuenta de que nos hace felices y que es muy importante y un poco el plan en general es seguir siendo raritos que ya lo somos, vosotros también y sentirnos orgullosos de lo que hagamos como hasta ahora e irnos a dormir muy tranquilos porque la voz sea muy tranquila por las noches y el objetivo sobre todo es que vosotros también nos sintáis orgullosos o sea que a ver si lo conseguimos y nada, muchas gracias no queremos daros mucho la turra entonces os daremos la turra que nos dejéis daros quiero decir cuantas más preguntas hayas más turras daremos yo puedo estar hablando durante millones de horas o sea que no me doy mucha hora de hecho creo que empieza a haber preguntas pero creo que la ya las gestionas tú tú nos dices hola sí por ahora hay mira hay dos preguntas podemos empezar por la de Julián por ejemplo Julián nos pregunta que cómo va el tema de los algoritmos opacos si os parece le invito a que lo haga él mismo perdón hola ya responde un segundito ahí va no sé por qué no puedo hacerlo segundo de todas formas hablando de una pregunta he dicho que sin problema podemos empezar con el queréis ya va Julián te he mandado la invitación para que puedas aparecer en pantalla está preparando sí ah bueno es que he confiado va un poco lento va un poco lento hola buenas noches a todos a ver cómo cómo lleváis el tema creo recordar que tenemos teníamos algo no sé si en el supremo en algún sitio estos que mandan mucho sobre el tema de los algoritmos opacos cómo lo lleváis y luego si os habéis planteado o nos vamos a plantear como organización sumarnos a las campañas de dinero público código público es el tema favorito bueno también para los que no los muy brevemente en un minuto contaros a los que no sepáis de qué se trata esto básicamente Eva hace un par de años empezó a publicar a raíz de de ver cosas en el BOE que había mucha gente que tenía derecho a acceder al bono social a los descuentos en la electricidad gente vulnerable que no estaba pidiendo que no estaba pidiendo el bono social iba a haber un cambio de la legislación que iba a hacer que toda esta gente se quedara fuera si no hacían los papeles entonces a raíz de eso nosotros empezamos a colaborar con la CNMC para hacer como una pequeña aplicación que generaba los formularios porque es un proceso súper complicado súper zarragoso que es un desastre entonces en el proceso descubrimos que la ley era un poco ambigua en algunos casos o sea que era muy complicado convertir el lenguaje como cualquier informático que nos esté viendo es ahora al convertir el lenguaje de una ley en una especificación concreta era muy difícil y teníamos dudas de cómo lo había hecho el ministerio porque el ministerio usaba esta ley para hacer una aplicación donde cogen las solicitudes de la gente y deciden si sí o si no entonces a raíz de esto nosotros empezamos a pedir información sobre la aplicación también perdón porque sabíamos que había gente que nos había dicho que usando nuestra aplicación le salía que sí que se lo daban que luego cuando la pedía oficialmente le decían que no sabíamos que había algo que estaba claro nosotros ya vimos que era muy complicado implementar esto como una aplicación entonces la gente empezó a usarlo y nos decían oye que a mí me dicen no sé qué entonces dije no espera espera ¿qué está pasando aquí? entonces empezamos a pedir información a raíz de una especificación técnica que conseguimos descubrimos que había errores en la aplicación del ministerio que tuvieron que corregir o sea estaban dejando fuera gente que tenía derecho a la ayuda por el cómo lo habían montado que es una cosa como muy chiquita o sea siempre hay errores en los programas informáticos entonces esto nos sirvió para bueno digamos también habíamos pedido el código fuente para decir bueno hemos encontrado una serie de problemas en la especificación pero puede que haya más problemas en el código en sí no podemos verlo todo y además creemos que tenemos derecho como ciudadanos a ver cómo funciona una cosa que está tomando decisiones automáticas digamos sobre si alguien tiene derecho a algo o no entonces con todo esto antes de la pandemia ya yo esto no sé si fue principios del 2020 o finales del 19 llevamos a juicio al ministerio de administraciones públicas que es el que había hecho a la aplicación internamente y al consejo de transferencia y al consejo de transferencia no nos dio la razón pero vamos el juicio digamos es contra el ministerio entiendo y entonces la historia empezó básicamente empezaron diciendo cosas de propiedad intelectual de que tal entonces eso no tenía mucho sentido porque lo había hecho el propio ministerio pero digamos que el argumento gordo que ha usado el ministerio en el juicio ha sido temas de seguridad nacional de diciendo como que si nos daban esto como que iba a ser un caos que todo el mundo iba a poder acceder a las bases de datos de hacienda bueno podemos entrar más en la descripción entonces el cómo está esto hubo un juicio el ministerio llamó a peritos del centro criptológico nacional a la casa de los espías y que vinieron y dijeron que esto fatal que buf que loquísimo esto que cómo iban a dar el código fuente de esto y lleva un año y pico listo para sentencia entonces no sabemos mucho hace meses que esperamos esa sentencia que pensábamos que que habían puesto fecha para reunirse y que no se habían tirado a hacer eso yo creo que fácilmente un año llevamos y la historia no sabemos muy bien qué va a pasar porque al ser algo nuevo donde no estamos solicitando un documento sino que estamos solicitando el código fuente que es algo bastante loco y nuevo no sabemos hacia qué lado va a tirar el juez no sabemos si tarda tanto precisamente porque no sabe por dónde tirar el juez no sabemos entonces esto es primera instancia entonces es un poco lotería veremos qué pasa y pase lo que pase posiblemente esto vaya a la siguiente instancia porque si de hecho en la mayoría de juicios en las que nosotros nos hemos personado nos personamos como muy seguros de que vamos a ganar o sea como que cuando ves algo muy claro de estar incumpliendo la ley es clarísimo no sé qué tal en este no lo tenemos tan claro pero creemos que aún así es importante pelearlo porque es un tema que no solo en el bono social nos sirve como ejemplo pero es que o sea puede sentar precedente para todas las aplicaciones o los algoritmos que se usan desde lo público entonces incluso aunque no ganemos en esta primera instancia vamos a seguir peleando hasta donde haga falta porque creemos que es imprescindible claro y eso y como que cada vez hay más o creemos cada vez va a haber más usos de algoritmos en la administración y en todas partes este es un algoritmo muy chorra muy sencillo muy básico no entra en cosas de machine learning ni nada similar pero nos sirve un poco para ir entrenando un poco las técnicas y ver un poco las excusas que va a poner la administración por ejemplo todos estos argumentos de seguridad nacional de cosas así entonces nos está sirviendo un poco para explorar el terreno pero es verdad que va todo súper lento porque es agotador y sobre lo de unirnos a la campaña de dinero público código público potencialmente sí yo creo quiero decir a mí la idea la verdad es que nunca lo hemos mirado en detalle pero bueno sí a mí la idea de que todo lo que hace la administración sea código abierto me parece bien por ejemplo en el juicio salió el tema porque nuestro abogado Javier de la Cueva está bastante motivado con estas cosas del código abierto y la respuesta de la administración era bastante terrorífica en el sentido que decían bueno pero esto qué lo va a querer como esto solo hay un ministerio no tiene sentido abrir el código como que nadie más va a reutilizar esto entonces ya ni siquiera planteándose que pueden reutilizarse trozos o que la gente puede mejorar la calidad o que se puede auditar y tal es verdad que dentro de la administración ahora mismo estamos un poco lejos de esto pero bueno sí podemos hablar porque nos podría encajar perfectamente a nosotros nos interesan sobre todo los sistemas que están tomando decisiones no tanto un sistema de gestión pero digamos uno que toma decisiones ya vendrán a los ciudadanos desde luego hay como un plus de decir bueno en estos casos aún más motivo para que expliques cómo lo has hecho sí yo entiendo el plus pero me parece que todo es importante dinero público código público claro sí yo como informático lo creo nosotros todo lo que hacemos también lo publicamos como código abierto sí es verdad que a veces hemos tenido un poco que limitar nuestras batallas porque también no nos da para estar en todo pero digamos que aquí como que se alinean las cosas porque no es solo todos los argumentos ya de por sí que había antes sino que además es un extra de decir bueno además todo esto está afectando a la transparencia y a la toma de decisiones a la accountability de todo esto vale muchas gracias a ti vale ahora tenemos la pregunta de Fernando ¿no? sí hola ya que te has quedado ahí no no se te oye hola estás en mute la frase más pronunciada en los últimos dos años la frase del año 2020 Fernando se está preparando ah vale y si hay más preguntas ya sabéis no seáis tímidos hola ¿qué tal? buenas tardes a todos encantado de conoceros llevo llevo un año como socio nada más y bueno me preguntaba me preguntaba si os íbais a ocupar del proceso de transposición de la directiva de alertadores o de protección de denunciantes que vence el día 17 de este mes y que bueno pues que lleva camino de ser un fracaso porque porque ni siquiera ni siquiera se ha dado a conocer todavía el anteproyecto que se estuvo cociendo en el ministerio de justicia en la decisión general de codificación del sector público José Luis Piñat dirigía el grupo de trabajo y en febrero de este año tenían visto una propuesta de borrador para elevarlo se han incumplido todos los calendarios y llegamos al día 17 sin transposición nacional y bueno es un tema preocupante porque tienen que establecer cosas importantes en la legislación de transposición y la directiva va a tener efecto directo en cuestiones tales como pues la la inversión de la carga de la prueba en el caso de que haya represalias frente a un trabajador que haya denunciado una infracción del derecho de la Unión Europea la directiva deja paso a los estados miembros a que amplíen el ámbito de aplicación objetivo de la directiva a infracciones de su propio derecho y bueno pues la verdad es que ahora mismo es todo una incógnita entonces bueno tenía curiosidad por saber que creo que nuestra organización pues tiene relación con estos temas pues es un tema le hemos dado muchas vueltas a esto además nosotros o sea trataremos el tema y estaremos pendientes porque creemos que es una que es una una exposición importante y porque creo que tiene mucha relevancia pero es verdad que hay muchas organizaciones que están haciendo lobby sobre esta sobre la aplicación de esta directiva en concreto también es verdad que tampoco han dado mucho margen para hacer lobby porque tratando todo un poco como comentas un poco a su bola y sin saber muy bien los trazos y yo me temo que al final sea un decreto ley de esto de transposición de 10 directivas como el que hemos tenido hace poco y ya está ya lo que te da gana pero que no pero yo ya metemos lo peor este año y es verdad que le hemos dado muchas vueltas y cuando en algún momento nos han preguntado o en algún lobby que hemos hecho concreto hemos hablado de este tema por ejemplo cuando hicimos lobby sobre la ley de contratos incluimos que fue una de las poquitas cosas que no nos aceptaron hubiera un buzón anónimo que pudieras denunciar y ese tipo de cosas o sea hemos incluido eso en lobbies sectoriales digamos pero es verdad que nunca hemos hecho lobby directo sobre la transposición de esta directiva porque no es un tema que controlemos aunque es verdad que se nos han preguntado mucho lo que opinábamos y siempre hemos defendido la protección del denunciante y creemos que tiene que haber canales seguros de denuncia y anónimos porque hay muchísima gente que está deseando hablar de muchísimas cosas que están pasando de hecho cuando hablas con gente trabajando en determinados sectores todos te dicen bueno pero si esto no es normal y dices bueno cuéntalo entonces para nosotros la clave es que haya canales seguros y anónimos y eso siempre lo hemos repetido en todo el lobby que hemos hecho pero hay una cosa que nosotros hacemos mucho con el lobby y es que solo hacemos lobby sobre temas de los que sabemos mucho y esto a veces nos cuesta porque hay temas como este que nos calientan y nos ha metido un montón salir a jugar pero claro si nuestro código sobre el lobby es investigamos muchísimo un tema sobre los super expertos y entonces ya hacemos lobby y sobre este tema es verdad que no hemos investigado a fondo hay cosas que yo puedo decir queremos que hayan buzones seguros y anónimos que se protejan a los denunciantes yo puedo decirlo así pero no puedo hacer un lobby específico con 47 enmiendas a la norma sin ser una experta del tema y en este tema no somos expertos sí, pero bueno lo que necesitaremos es estar pendiente un poco de sí, sí, sí porque también hay bastantes transposiciones relevantes hay una que afecta o sea la de open data que afecta a cosas como la apertura de la lista sigamos a estar pendientes y salir otro día en el decreto ley de 200 metros y entonces el ver cómo se transpone todo y tal sí que visualizaremos eso pero es verdad que no hemos hecho comentarios o peticiones específicas en los textos pero bueno veremos a ver cómo funciona bueno la cuestión que comentáis esta directiva es muy paradigmática para demostrar lo que comenta Seba de la transposición de directivas mediante el regal de petro ley el estado se está aprovechando de una sentencia del constitucional que avala el uso del regal de petro ley cuando existe la posibilidad de que la comisión europea nos abra un procedimiento de dirección y nos impongan sanciones y va al tribunal y nos impongan sanciones por no trasponer como ha sido el caso de datos personales en el antipopenal que ha habido sanciones porque claro como tenía que ser una ley orgánica no podían recurrir al decreto ley entonces para todo además están recurriendo al regal de petro ley pero es que aquí sucede como cuando uno en el código penal cuando uno se coloca voluntariamente en situación de andriaguez pues luego no puede luego no puede pedir que le apliquen el atenuante de obcecación temporal entonces con la directiva esta de de anotadores el estado puede que se esté colocando voluntariamente en la situación de tener que recurrir al regal de petro ley y entonces hasta qué punto cuando el constitucional le admitió le admitió que valía pulpo como animal de compañía estaba consintiendo esta práctica que yo creo que es una práctica bastante dañina de porque claro las transposiciones se convierten en copias estúpidas de las directivas no puede ampliar nada es decir todo lo que se salga de la directiva europea todo cualquier norma que digamos que no estaría cubierta por la extraordinaria y urgente necesidad bueno pero se salen se salen completamente bien pero quiero decir que en algún momento habrá que coger este toro y plantear que existe un fraude por la autorización del real de petro ley para esto en lugar de utilizar el tiempo desde que se publican las directivas incluso desde que se conocen ya en paseo del proyecto pues para hacer una transposición inteligente estamos totalmente de acuerdo es un tema que nos calienta muchísimo y sobre todo cuando ni siquiera es una transposición un decreto ley sino como lo que pasó el otro día que era un diez transposiciones un decreto ley con lo cual ya es como el voto o te lo quedas o lo rechazas es el mega combo y entonces ahí no se limitaban tampoco a copiar tal cual la directiva sino que metieron estas cosas de con el tema de la propiedad intelectual con el tema de que si era responsable del streaming de que si te aportaban el streaming no se que o sea que a veces se meten cosas que son de hecho exageradas lo que comentas de los tiempos yo lo tengo clarísimo o sea las transposiciones que está habiendo ahora salieron de plazo hace unos meses quiero decir que esperen que cuando ya dicen total en dos meses me caduca y ya no me da tiempo y no me da tiempo hacer una ley pues ya casi que lo dejo hago un decreto y hago lo que me dé la gana yo estoy convencida de que lo hacen es uno de los temas que vamos a investigar esperemos que en 2022 el tema de los decretos ley un tema que me enfada más que ningún otro os lo prometo y yo estoy convencida después de dos años de experiencia que si el abogados avispados que supieran qué partes quedan fuera de pueden quedar fuera de la extraordinaria urgente necesidad y cuáles no o sea que yo creo que no hay decreto ley aprobado en este país que si un abogado avispado lo recurriera el constitucional no le tumbara una parte o sea nunca todo o sea es que en algún caso muy concreto en casos por ejemplo cuando se aprobaron muchas medidas por el tema de la palma solo por eso incluso los decretos COVID incluyen cosas que no eran urgentes que aprovechaban para colar o sea es que es nunca o casi nunca todo lo que hay en un decreto ley está justificado por la urgente necesidad y ahora mismo está volviendo una aluvión que no es ni medio normal entonces trabajar sobre eso el año que viene si no pasa nada digo si no pasa nada todo el rato porque en 2020 teníamos un plan y se fue al carajo entonces yo ya todo el rato si no pasa nada lo que quieran lo único que puedo deciros respecto de de ser que os molesta entrar en temas en los cuales no sois no sois expertos bueno pues tenéis una base de socios que podéis podéis acudir a nosotros o preguntarnos en qué áreas de experiencia os podemos ayudar o os podemos echarse una mano si tradicionalmente esto es algo que no hemos conseguido hacer bien en parte porque vamos como pollo sin cabeza y porque mucho de la presión de los proyectos europeos bueno se ha caído en todo el equipo pero también ha consumido muchísimo tiempo de Eva y mío está el también o sea Eva y yo nos hemos dedicado muchísimo tiempo a perseguir dinero a perseguir proyectos a coordinar proyectos entonces también el objetivo final del movernos a un modelo basado en socios es que una vez que aseguras esa parte o sea la parte de la financiación y es un poco más estable y no tienes todas estas dependencias de 10 partners en 5 proyectos europeos y andar haciendo propuestas eso nos da más capacidad para plantar las cosas con calma e intentar hablar más con vosotros es algo que llevamos tiempo diciendo también es verdad que con el COVID se paralizó todo pero digamos que la idea de ser una organización basada en socios no es solo el dinero sino también de hecho una parte importante también es el hacer más reuniones de estas estar más en contacto ofreceros más canales de estar en contacto con nosotros son cosas que Javi de comunicación y Olaya de comunidad tienen que avanzar precisamente en esta línea el que haya un contacto más estrecho entre nosotros y vosotros bien para recibir ideas bien para recibir consejos y ver cómo lo gestionamos etcétera ahí tenemos otra pregunta no sé si Fernando tienes alguna otra preguntilla ¿no? pues tenemos otra pregunta de José Guillermo García Bayarri no sé no me ha contestado si quiere pasar voy a invitarlo a ver si quiere pasar al escenario está preparándose vale nosotros por cierto nosotros tenemos una cerveza porque esto es un encuentro relajado quiero decir que os invitamos a brindar si queréis es lo que iba a decir yo me la he terminado ¿vale? no, estaba contestándole a Olaya que mi pregunta quizás es un poco farragosa para un encuentro festivo ¿vale? bueno la pregunta yo creo que la podéis ver todos ¿no? porque es que soy socio desde hace nada seguidor desde hace mucho ¿vale? yo alterno tengo dos profesiones contable e informático entonces cuando me hice socio le contesté a Eva en un correo con una propuesta para conseguir pasta no quiero entrar en detalles ah no vale no sé yo no lo sé cuál es pero bueno pero entiendo que tu pregunta va más por el lado de bueno la pregunta la digo ahí como contable vivo estos números a la hora de hacerme socio navegué por todas las páginas de socios y demás y dije caray estos números están muy bien entonces cuando mencionáis al mismo tiempo necesidad de financiación digo eso quiere decir que podrían hacer mucho más si tuvieran más pasta es decir que se quedan muchas cosas en el cajón por falta de dinero o sea básicamente nuestra historia es que nosotros desde el principio siempre hemos sido muy precavidos porque nunca hemos sabido de dónde iba a venir el dinero entonces nunca hemos crecido por encima de nuestras posibilidades entonces siempre hemos y sobre todo lo que hemos intentado siempre es como diversificar ¿no? y hemos probado de todo hemos probado a hacer training para medios de comunicación de cómo trabajamos hemos probado a intentar vender el contenido fatal porque no tienen un duro hemos hecho proyectos europeos hemos vendido webs de visualización de presupuestos ayuntamientos y comunidades autónomas incluso tuvimos a una persona comercial durante un tiempo hemos probado todo y también lo de pedir dinero directamente a la gente que nos leía y entonces básicamente cada canal digamos tiene sus pros y sus contras pero siempre hemos sido muy cuidadosos y siempre hemos intentado en los últimos años que nos el resumen de los últimos años es básicamente que nos hemos matado a trabajar éramos 10 personas pero trabajamos como si fuéramos 15 por hacer un poco el colchoncito porque también el tema de los proyectos europeos sin entrar en mucho detalle es que es una lotería quiero decir tú haces 5 propuestas y igual ganas una y te mueres de hambre o igual ganas 4 y te mueres de agotamiento porque o sea como es y es muy difícil de planificar en tal entonces los dos últimos años como que ganamos varios proyectos entonces conseguimos ahorrar un poco de dinero a base de de matarnos Eva reventó yo he reventado o sea todos hemos reventado en algún momento porque hemos trabajado como burro pero eso nos ha permitido crear unas pequeñas reservas porque si vio o sea si vio no tiene nadie detrás grande quiero decir si vio empezó con 50 mil euros de ahorro hace 9 años de Jacobo y míos mitad a mitad y con eso hemos tenido que tirar y ahora tenemos un presupuesto de 400 y pico mil entonces nunca hemos tenido reservas como para decir si viene un año mal lo que hacemos o sea que cerramos despedimos a todo el mundo ¿qué hacemos? entonces los dos últimos años hemos podido ahorrar un poco a costa de trabajar mucho y lo que comentaba al principio básicamente este es el año en el que nos hemos creído que podemos dejar de perseguir proyectos que muchas veces son un horror o sea estuvimos en un proyecto de noticias falsas de 3 años que era un bluff horroroso y que no lo hemos contado mucho porque nos daba esta vergüenza ajena contarlo pero que nos pagaba hacer las nóminas de una parte entonces lo que hemos conseguido es tener como un pequeño ahorro que nos permite dar la apuesta de el año que viene sin estos proyectos externos intentar mantenernos entonces por ejemplo justo acabamos de hacer el plan para el año que viene el plan de actuación las cuentas para el protectorado y básicamente no tenemos todo el presupuesto garantizado el año que viene pero si conseguimos que los socios crezcan entonces sí cubrimos y si no cubrimos los gastos tenemos este pequeño capital ahorrado porque es como 6 meses de presupuesto ahorrado o igual un poco menos 4 o 5 meses de presupuesto como para decir bueno si viene un año malo tenemos este pequeño bache entonces es verdad que las cuentas de los dos últimos años han sido buenas hemos tenido beneficio es decir no hemos gastado todo lo que hemos ingresado excedente se dice en nuestro caso claro porque al ser sin ningún lucro no tenemos beneficio tenemos unos excedentes que hemos ahorrado para que si este año que estamos haciendo este cambio de modelo no va bien pues que vaya mejor podríamos hacer más cosas y tal o sea el problema es que nunca hemos querido crecer demasiado metiéndonos en el bucle sin tener una base sólida entonces el no queríamos seguir creciendo que era una opción que nos parecía un suicidio crecer en base a conseguir más proyectos europeos o más becas de gente porque eso es un bucle que no nos permite hacer lo que queremos hacer y que nos quema muchísimo sobre todo la dirección estamos reventados y también toda la gente abajo que come que come el marrón digamos pero mucho nosotros entonces en vez de intentar crecer y entrar en este bucle donde para mantenerte cada vez tienes que andar buscando más dinero lo que estamos intentando es construir una base más sólida que nos permita no preocuparnos tanto del dinero sino preocuparnos más del contenido y una vez que esté eso si podemos crecer porque doblamos el número de socios y en vez de 10 somos 15 o 20 personas estupendo pero que no sea un crecimiento que implique matarnos nosotros el perder el foco de lo que queremos hacer por dedicarnos claro por dedicarnos a sí, está muy claro está muy claro puedo hacer una repregunta entonces vosotros tenéis calculada vuestra audiencia porque por ejemplo yo me he hecho socio la semana pasada pero hace años que os sigo supongo que como yo habrá muchísima gente pues esto lo puede responder Javi venga Javi esto es un mundo o sea sí, lo sé, lo sé también tengo mi web y demás y dedico mucho tiempo a vigilar eso claro a ver Javi todo tuyo y encendiendo ¿ahora me oís? vale sí sí, me oís ¿verdad? bueno pues o sea en términos de audiencia no es fácil calcularlo precisamente porque muchas veces de las cosas que publicamos también las publican o las sacamos con otros medios de comunicación pero vamos el año pasado por ejemplo que fue un año muy bueno tanto en Cibio como en otros medios por el tema vamos bueno en cuanto a audiencias porque el tema del COVID pues nos hizo estar todos muy pendientes de las últimas novedades de información sobre las restricciones sobre nuestros derechos pues el año pasado tuvimos como 3 millones 3,3 millones de lectores a lo largo del año en nuestra web eso se traducía por ejemplo pues en gente que utilizaba nuestras aplicaciones para saber si podían tener derecho a ayudas o sea pues de cerca de 800.000 personas de 800.000 consultas a lo largo de de un año este año como les ha pasado a otros medios 2021 la audiencia ha bajado un poco respecto al año anterior lo que seguimos en 2020 también fue un crecimiento de socios pues bastante grandes al final conseguimos doblar mucha más gente vio la utilidad directa de las de las cosas que estamos haciendo se agradeció mucho el que dejásemos ciertas cosas de lado para centrarnos en resolver dudas inmediatas ayudar a la gente con la intercambio del momento y ahora estamos en 1.330 socios regulares ya sea anuales mensuales que que apoyan nuestra labor y y además pues con una cuota que 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 es bastante importante y que nos viene realmente bien más o menos por ejemplo de la gente que recibe nuestra newsletter pues una de cada 20 personas se apoya a Cibio como como socia así que eso son un poco las magnitudes en las que nos nos movemos y si tienes alguna pregunta si vas a específica pues te lo he dicho resolver o te la busco si no tengo el dato y te lo te lo resuelvo en cualquier momento no más que preguntas será en relación a lo que le envía Eva si tú me dices que hay digamos una base estable de 800.000 personas leyendo y se intenta buscar socios cada socio tiene que poner 70 pavos mínimo vale si yo tuviera que poner dinero en cada organización que creo que se lo merece no ganaría bastante pasta porque el sistema de financiación siempre es de cantidades digamos muy grandes sin embargo si yo pudiera darle 50 si cada una de esas personas pudiera darle 50 céntimos a Cibio vale estaríamos hablando de que tendríais 400.000 euros de base y la propuesta mía iba en ese sentido es posible montar algo que consiga eso claro también hay unos costes de transacción de las tarjetas Visa y todo esto no no si soy consciente si es que yo estuve en un partido y la idea se me ocurrió entonces precisamente porque estábamos buscando alternativas de financiación vale lo que pasa es que nunca la pude poner en práctica no quiero tampoco monopolizar esta reunión y muchísimo menos y más siendo efectivo simplemente me ofrezco a tratarlo digamos de una forma más y a partir de aquí si queréis tomar contacto conmigo porque es algo fácil de hacer lo comentamos si lo comentamos si nosotros hasta hemos pensado en alguna ocasión del típico SMS este de manda cibio a no sé qué o sea que estamos abiertos un poco a encontrar con la tecla adecuada entonces lo comentamos lo comentamos en otro momento porque no se son puntuales yo estoy hablando de un sistema que te permite al mismo tiempo que recibes la pasta medir cuál es la recepción por parte del público de lo que tú haces es un poco como un supermercado tú vas al supermercado y compras te gastas poco dinero en muchas cosas yo qué sé un bote de mayonesa vale un euro pero claro como la gente compra un millón de botes de mayonesa la empresa recibe un millón de euros si la mayonesa baja de calidad empezarán a comprar menos una empresa siempre tiene una medida a través de eso de cómo está haciendo su trabajo a través del consumo de sus productos pues es un poco trasladar ese modelo a las organizaciones sin ánimo de lucro en fin yo dejo de hablar aquí y me dejo hablarlo con vosotros no, pero lo hablaremos lo hablaremos sí, te aseguro que nosotros si hay posibilidad de conseguir dinero es un poco bruto pero es decir que estamos abiertos a nos hemos reventado la cabeza pensando en formas o sea que encantado de tener yo también por eso digo esta idea se me ocurrió hace mucho tiempo y es yo vivo de mis ideas entonces de hecho vivo de una de ellas es mi trabajo de todos los días y se me ocurrió hace 15 o 20 años esta es que me machaca insistentemente la cabeza y cuando me pasa eso con una idea es que hay que hacerla como sea te queremos hablando ¿vale? sí, vamos hablando entonces José Guillermo pues vamos a invitar a la siguiente persona que es Isidro que también tenía una preguntilla adiós Javi sí, lo de quitar a la gente tiene da cierta satisfacción se está preparando la de Isidro me da que estar David también sí, pero no se podía añadir mucho hola, buenas tardes hola Isidro buenas primero decía felicitar a todas las personas que lleváis adelante Cibio por por vuestro trabajo creo que hay que hacerlo en segundo hay varias personas que han intervenido que se declaran informáticos yo no soy informático pero me preocupa mucho el tema yo soy historiador entonces respecto al tema de la informática y las administraciones tengo dos cuestiones primero si podíais ver en algún momento cuál es el o qué cantidad de software libre hay en las administraciones las diversas administraciones ya sé que es un problema complejo pero quizás sería interesante porque creo que dependemos mucho que las administraciones dependen excesivamente del software propietario creo que lo llamáis los informáticos eso en primer lugar y en segundo lugar es la cuestión de los reinos de taifas en las administraciones yo sé que hay administraciones sobre todo las de seguridad que tienen unos sistemas informáticos que se entienden perfectamente me refiero a la dirección general de tráfico o al ministerio del interior esas se entienden perfectamente y tú puedes obtener como ciudadano el carnet de identidad o el carnet de conducir en cualquier lugar del país y todo está centralizado pero por ejemplo en la sanidad no ocurre lo mismo de manera que tú tienes un percance de cualquier tipo en Oviedo por ejemplo y eres de Valencia y puede ser que la historia clínica tuya no la pueda consultar el médico porque son sistemas informáticos diferentes eso impide que la administración funcione correctamente y con eficacia y en segundo lugar encarece mucho los precios porque es distinto sacar o comprar dos millones de licencias a 50.000 en cada área de la administración por ejemplo los precios imagino que se disparan no sé bueno son cuestiones también mías y no sé si eso tendría sentido que lo estudiaréis igual que hicisteis por ejemplo con los contratos de la administración que me parecía un trabajo muy interesante si antes de dejar David que es su área creo que tienes toda la razón del mundo y de hecho cuando nosotros por ejemplo nos ponemos a ver qué pasa con el ingreso mínimo vital que está funcionando y el sistema que usa el informático para hacerlo es un error nos da la sensación de que lo único que funciona bien en la parte técnica de la administración es Hacienda ¿no? Hacienda se me ha olvidado Hacienda efectivamente Hacienda Hacienda contratos de licencias para ver también que la administración que tengo cuando miro el BOE es que Oracle se lleva muchísimo dinero por ejemplo Claro bueno si o sea yo creo que lo que tocas es como un punto clave de uno de los problemas clave o en mi opinión de cómo está funcionando la administración ahora en España y no solo a nivel técnico es decir también a nivel legislativo con el tema de las leyes de transparencia por ejemplo de la regulación de los lobbies a cada también nos enfrentamos cada vez que tocamos un tema que baja a nivel de comunidades es un caos a la hora de pedir información que los mecanismos de cada una son distintos o sea esto es un problema que también se refleja en los sistemas técnicos pero que viene un poco también muchas veces de arriba el cómo está estructurado todo a nivel técnico la administración general del estado suele ser un desastre horroroso o sea la calidad de los sistemas suele ser muy mala porque muchas veces se gestiona todo por consultoras técnicas externas buscando el precio menor lo que se llaman las cárnicas estas que son como máquinas de picar informáticos recién graduados es un horror muchas veces es verdad que hay comunidades autónomas nosotros por ejemplo hemos trabajado bastante y conocernos llevamos bien con la gente de Aragón que están intentando aplicar un modelo distinto donde desde todo el proceso de implementación de un sistema al menos los públicos de cara al usuario todo el proceso es como más público intentan tener como unos estándares visibles porque también muchas veces no es solo que el código al final se publique porque si al final te sueltan como un saco de código en plan toma esto es lo que hemos hecho dices yo que hago con esto que todo el proceso sea abierto por ejemplo la web del congreso es un churro horroroso el intentar que la gente que va a usar una web participe en el proceso todo el proceso de gestión de la tecnología en la administración todo el proceso de la gestión de la información en general es como para arrancarse la piel la gestión de la información es horrorosa y muchas veces es un tema de incentivos cuando nosotros trabajamos con temas de contratación pública los datos están mal todos los datos están mal cosas tan básicas como el precio por el que se ha adjudicado el contrato está mal nadie revisa los datos nadie revisa lo que la gente pone en los campos de forma que lo que se supone que es una fecha está mal o sea todo lo que te puedas imaginar que está mal en la base de datos de contratos está mal porque el sistema no se ha diseñado pensando en que el filtrar la calidad no hay sistema de revisión de los datos todo es como una bola horrorosa entonces claro yo creo que esto es un problema de incentivos que me encaja mucho con lo que tú decías es decir la agencia tributaria tiene un incentivo clarísimo y dedica dinero y se encarga de que todo funcione bien que el sistema de información de la contratación funcione mal debería ser algo o sea en realidad si alguien se lo tomara en serio se podría invertir dinero en encontrar ineficiencias y corrupción y seguro que un euro que inviertas ahí te devuelve 10 pero en cambio parece que es mucho más sencillo decir bueno que se pudra o sea yo publico cualquier cosa aquí cumplo los requisitos de la ley cada comunidad tradicionalmente ha tenido su propio portal hecho de una forma completamente distinto hay un estándar que más o menos funciona pero luego es todo pegote se gestiona muy mal la información es verdad que muchos gobiernos lo hacen mal quiero decir a los gobiernos les cuesta adaptarse pero es verdad que en otros países los gobiernos se lo han tomado más en serio creando agencias como digitales a la hora de hacer los desarrollos intentando estandarizar o sea hay problemas de todos los niveles desde el problema legislativo al problema de la tecnología de la gestión de la información pero es verdad que hay como una bola hay una bola donde muchas cosas no hay datos buenos y cuanto menos se usen los datos peor están quiero decir si alguien estuviera por ejemplo revisando los datos de contratación para buscar corrupción o cualquier cosa se encargaría estarían detectando errores y estarían diciendo espera que eso está mal vamos a ver no sé qué entonces es un poco un círculo ahí un poco vicioso y sí y enlazando en la parte más concreta del código fuente abierto que ya digo que solo una parte pequeña de hacer que todo el proceso a la hora de crear un servicio digital sea algo que la gente pueda usar para que no sea un churro aunque el código sea abierto pues justo antes no sé si lo estabas aquí ya cuando lo hemos comentado Julián Moyano que nos comentaba de que si vamos a hacer algo con el hay una campaña que se llama dinero público código público o al revés sí dinero público código público o sea hay mucha más gente trabajando en el tema este del código abierto y nosotros estamos alineados no formalmente pero vamos sí que toda la idea de que se empiece a publicar más el código fuente de todas estas cosas estaría bien y hay cosas como que se pueden hacer como intentar vigilar las licencias de contratos que se lleva gente como Oracle y tal pero es totalmente de acuerdo que esto va como en un punto como muy clave de la descoordinación es tremenda y cada vez que nosotros tenemos que pedir información de algo que es autonómico o sea para combinar las 17 es como un horror cosas como los incendios forestales que estábamos el otro día intentando hacer o sea es un problema clave de todo esto de hecho está comentando Julián también que bueno que a veces también pasa que depende mucho del tema a veces también pasa que cuando se decide comprar hacer compras grandes también lo que se hace es que muchas veces se deja fuera las empresas pequeñas entonces no siempre es más eficiente comprar un bloque a lo bestia que cada administración por ejemplo delegaciones de gobierno cada una compra a su empresa local porque puedo tener otros precios y tal o sea no es solamente una cuestión de eficiencia pero es verdad que está comentando también el tema que es cuestionable el tema de las compras de licencias de un software concreto y es verdad que lo que dice la ley de contratos es que tú no puedes comprar nada específico una marca específica tú no puedes decir quiero la base de datos Oracle a lo que tienes que decir o como mismo hay que añadir un o similar qué pasa que en esos casos como se llevan usando 200 millones de años en la administración y están atados a ellas ponen que es hora que aunque no lo pongan todo el mundo no sabe qué es porque las condiciones muchas veces pasa que las condiciones de los pliegos son exactamente clavadas para el cuadro y si te preguntan o les reclaman o lo recurren argumentan que claro es que llevan usándolo toda la vida y que cambiarlo daría mucho más trabajo que contratar a una distinta sí pero vamos ya te digo toda la gestión de todo esto es como mal el resumen es mal no sé si hay no sé si te hemos contestado o ha sido más un ha sido más un desahogo no, sí habéis contestado porque efectivamente creo que es una descoordinación total sí, yo he dicho los temas de seguridad y efectivamente la agencia tributaria funciona muy bien pero las universidades yo estoy en el ámbito de la universidad y las universidades son un verdadero desastre en ese sentido y administraciones locales provinciales hay de todo claro evidentemente pero esa falta de coordinación y en la sanidad es tremendo la sanidad es tremendo y ahí jugamos ya con la salud de las personas claro bueno pues es que hasta las cosas como los números de test de qué se hacían y cuántos datos muy sencillos no recordar exactamente que era durante la pandemia que había una cosa que era que que tenían que recoger 17 números de cuántos les costaba horrores o sea a veces una falta de coordinación un poco se atiende cualquier organización que te compartes o sea que era un google compartido no puedo saber cuántos test o cuántas vacunas ha puesto Aragón pero bueno no intentaré no gracias a ti por comentar muchas gracias por comentar Isidro voy a invitar a Marisa Carballo que tiene un comentario sobre en el chat sobre los funcionarios de la administración yo en ese caso dejaría casi responder a Miguel lo voy a responder yo porque está muy afónico y me da mucha pena más pobrecito está escribiendo creo si no está que no puede es que Miguel además es una niña pequeña y el pobre entre encierro la niña mala y que a veces tuvimos la fiesta presencial de socios pues lo tenemos un poco afónico porque estaba pagando el tema que vais a ver que sale mañana por la mañana está muy guay y Marisa está preparándose bueno para los que queráis eso que aún tenemos un poco de tiempo para intervenciones así que después de Marisa creo que Manuel Sánchez quería también añadir algo así que bueno por ahora estamos servidos Marisa ¿cómo vamos? a ver preparándose ¿ya me oís? sí te oímos Marisa cuéntanos pues nada a ver es que a raíz de lo que ha dicho este último señor Isidro me parece que se llama ¿no? el último participante vamos a ver yo soy funcionaria de la agencia tributaria y respecto al tema del software libre pues hombre el software libre para ciertas cosas está muy bien pero para dar un servicio rápido en el caso de que haya un problema puntual o un gran problema los sistemas no pueden parar según qué cosas entonces bueno el software libre para ciertas cosas está muy bien pero para otras pues no tanto entonces bueno eso por un lado y por otro lado habéis hablado del ingreso mínimo vital que ha sido un desastre y tal y eso tengo conocidos y amigas que están trabajando en ese tema y son cuatro personas en el INSS cuatro personas eso os lo digo porque es la realidad y entonces no hay tasa de reposición y eso nadie lo mira no hay tasa de reposición yo no sé creo que han publicado que va a haber un 125% de tasa de reposición en la sanidad y en la educación pero yo no sé si eso al final se va a cumplir o no de hecho dice este señor yo tengo que esperar 15 días para que me den hora en el médico aquí en Madrid yo vivo en Madrid pues aquí 15 días para el centro de salud entonces bueno pues eso también es un problema de coordinación entre administraciones y es un tema más político que de otra cosa porque al final nadie te obliga a tener tus datos compartidos en fin pues eso es todo muchas gracias de verdad pues estoy bastante de acuerdo contigo es un tema fíjate nunca lo hemos estudiado a fondo si se cumplían las tasas de reposición me da bastante pena porque es verdad que es muy relevante nosotros que también estamos en Madrid yo estoy esperando mi médica cabecera me ve en 32 días o sea que está la cosa estamos todos estamos todos pero bueno sí que es un tema que nos interesa un montón es verdad que alguna vez Miguel ha hecho algún tema sobre todo mirando RPT y viendo si cambiaba la cosa o no cambiaba nunca hemos hecho mucho a fondo sobre este tema y deberíamos o sea que lo apunto porque es un tema muy importante y sí que cuando muchas veces cuando decimos algo no funciona bien como pasa con el ingreso mínimo vital o con otras cosas es que sabemos que es porque no hay gente no hay gente o sea yo tengo un amigo que es de esta gente que contrató tracks externos para que es una gente que contratan en bloque para reforzar y entonces ellos lo que hacen es introducir los datos y al funcionario que lo tiene que hacer porque ellos no pueden aprobar una ayuda pero claro el colapso está en la seguridad social y hay comunidades y provincias que son cuatro gatos para resolver todas las solicitudes y claro y eso que no se han presentado todas las que se esperaban se supone o sea que el problema del ingreso mínimo vital es que apenas se ha reforzado la seguridad social más allá de estos contratos externos de tracksa que son para la primera fase que es la fácil que es ver si están todos los datos y si no mandarle un mail al señor y decirle te falta el DNI ya está pero la decisión al final de evaluar de ver cómo es la unidad familiar si es así o asá de ver que no sé qué es la seguridad social por un lado y luego el trabajo de los servicios sociales que tampoco se ha incrementado el número de personal entonces sabemos que la mayoría de veces que nos encontramos un problema es porque no hay gente para hacerlo o porque está haciendo mal o porque no es eficiente muchas veces y sobre todo en temas de sanidad y en temas de servicios sociales el problema es que no hay gente o sea y lo sabes desde el momento cuando nosotros empezaron a hacernos preguntas la gente de temas del ingreso mínimo vital había veces que yo llamaba el teléfono de atención y me podía pasar tres días con el teléfono en manos libres esperando a que alguien coge el teléfono y eso no es porque no me lo quieran coger es porque no hay gente para coger el teléfono efectivamente el problema es que se ha puesto en marcha una ayuda muy rápido porque hacía falta y era muy urgente pero no se ha contratado personal con la misma velocidad y las contratas externas con empresas como Trax aunque es una empresa pública pueden hacer una parte pero no pueden tomar decisiones que tienen que tomar los funcionarios y en campos muy concretos como por ejemplo el acceso a la información también nosotros o sea quiero decir nosotros en realidad somos bastante o sea nuestras críticas van como al tope a lo alto de la pirámide nosotros siempre hemos criticado mucho por ejemplo a la hora de publicar información los portales de datos abiertos y cosas así que se invertía más dinero en hacer una web bonita vistosa que en mejorar los sistemas de información que había detrás que enganchó con lo que decía antes de que la gestión de la información muchas veces dentro de la administración es un horror y la gente y hay gente moviendo expedientes de aquí a allá porque no tiene un sistema correcto por ejemplo todos los abogados que están que se suben por las paredes con ¿cómo se llama el sistema? con LexNet el LexNet que funciona entonces el hecho de que el sistema funcione tan mal y que muchas veces en vez de invertir en que la info por ejemplo en el caso concreto de los portales de datos abiertos en vez de invertir en que el sistema se publique la información automáticamente y tal tienes a funcionarios copiando y pegando cosas porque no tienen un sistema adecuado y tal cual y son tres y están sobrepasados como diciendo tengo que andar tal entonces muchas veces y nosotros eso por ejemplo lo hemos criticado mucho o el que no o el que si el sistema de archivos no funciona correctamente o toda la información de contratación no está bien organizada y no se invierte en que el archivo funcione correctamente luego cuando haces una solicitud de información la gente que está intentando resolver la solicitud se echa la mano a la cabeza como diciendo ¿y yo qué hago con esto? claro entonces el problema de gestión de la información es enorme y es una parte puntual de lo que comentas tú de que muchas veces no hay recursos no hay personal entonces nuestras críticas en general o sea alguna habríamos hecho concreta pero vamos en general nuestras críticas no es tanto como al funcionario que está ahí intentando hacer lo que puede sino un poco a la organización de todo esto y a donde se están invirtiendo los recursos otro de nuestros temas favoritos de Eva es el cuando se aprueba algo y se dice esto no supondrá ningún incremento de coste y dice entonces no es una coletilla que desde la crisis de 2008 está en todas las normas y dices pues entonces poco vas a hacer o sea o pones algo de recursos aquí o si te has inventado una prueba y no pones ni un duro claro o sea si no concedas a nadie para hacer esto si lo echas encima al que ya estaba como eso no tiene sentido pero está esta cosa y luego hay por ejemplo nosotros hemos criticado mucho que a veces con ciertas medidas que se toman en lugar de poner a gente a hacerlo se gastan muchísimo dinero en campañas de comunicación y por ejemplo yo lo pienso mucho con el ingreso mínimo vital es mucho más efectivo contratar trabajadores sociales que son los que están en contacto con la gente que necesita esas ayudas que hacer una campaña en la tele que igual no tienen tele o hacerlo telemático que igual o sea no tiene un ordenador quiero decir igual es mucho más efectivo que a trabajadores sociales que son los que están en primera línea que puedan gestionar entonces yo me apunto el tema de las tasas de reposición porque es verdad que nunca habíamos pensado vigilar si se cumplían o no y ver cómo lo podemos ver y un tema que nosotros nunca haremos es un tema criticando los funcionarios no, no perdona si yo no me lo tomaba por ahí no, no, no en absoluto es que está claro digo que aprovecho para decir que a veces ves artículos por ahí de hay no sé cuántas decenas de miles de funcionarios y no sé qué es un tema que nosotros jamás haremos porque esto y lo de los sueldos es un tema que nos enfada mucho yo creo que la gente que tiene responsabilidades importantes cobre bien o sea yo no creo que cobre bien pero lo que quiero es que me rinda cuentas y me explique qué está haciendo cómo lo está haciendo y por qué ha tomado las decisiones pero quiero que cobre bien claro que quiero que cobre bien o sea estupendamente pero va o sea que como vamos a pagar miseria a esa gente que tiene esa responsabilidad sí, sí pero que no digo que tú lo hayas dicho digo que aprovecho esto que sale aprovecho que sale este tema porque es una cosa como que nos que a veces vemos pasar noticias hay como sí, muy demagógicas claro entonces es algo que nosotros no hacemos perfecto pues nada muy bien oye sí, sí lo último lo último habéis o sea vamos a ver habéis hablado de algo de desigualdad por ejemplo los ayuntamientos se pueden fiscalizar de alguna manera porque yo quería apuntaros por ejemplo hay alguna manera de preguntar al ayuntamiento si tengo derecho a que limpie en mi calle una o dos veces al día porque yo lo que veo es que hay zonas de mi ciudad que se limpian continuamente y otros barrios que están abandonados entonces ¿hay alguna manera de saber eso? si se puede fiscalizar eso o es imposible sí en principio los contratos por ejemplo en el tema de limpieza los contratos tienen que tienen o sea tiene que haber unas exigencias mínimas o sea exigencias mínimas pues tiene que haber limpieza de las calles principales no sé cuántos días por tal las calles no sé qué o sea ese tipo de cosas pueden estar en los contratos de limpieza los días se publican es verdad que puede ser que no sean que depende de cómo específicos sean luego tienen más margen o sea pueden decir se van a limpiar por lo menos cinco veces al mes y luego ya cuando se está ejecutando el ayuntamiento ya les dice no pues en esta calle va a ir dos veces por semana y eso si tienes derecho que te lo den porque es parte de la ejecución del contrato eso sí tienes derecho a que te lo den si no están los pliegos originales te lo tienen que dar porque además con la última reforma de la ley en la que participamos la que entró en vigor en 2018 o sea lo que insistimos mucho en meter es que cualquier parte de todo el proceso de un contrato incluida la ejecución luego tenía que ser pública y si no lo publicaban por defecto tú tenías derecho como ciudadano a preguntar y te lo dirán y esto es una frase que metimos en la ley de contratos que estoy muy orgullosa que nos sirve para todo eso si no han publicado cómo se está ejecutando tú te lo puedes preguntar y te lo tienen que decir vía solicitud de información pero lo primero que haría y si necesitas que te lo miremos yo le echo un ojo es echarle un ojo al contrato que esté vigente si pone condiciones específicas que no sé en este caso yo no lo he mirado de cuántas veces pasa y según qué son eso un poco y en cuanto a cuando he dicho los de internet al principio me he acordado mucho lo digo sobre todo porque igual sois más nuevos Miguel Público hace mucho tiempo un tema que tiene un titular muy gracioso bueno tiene un titular normal pero nuestro titular interno era Paco el alcalde o Paco ese es el titular no, no titulamos Paco el alcalde o Paco este era nuestro titular interno todos los ayuntamientos tienen que presentar ante el tribunal de cuentas sus cuentas y lo que descubrimos ahí que había gente que llevaba toda la legislatura sin presentar cuentas y se presentaban a la reelección ¿esto era 2015? ¡Mamio cuánto tiempo! bueno es un tema que dice Miguel que es muy gracioso entonces esto fue gracioso aquí hay una página que se llama rendicciondecuentas.es creo el tribunal de cuentas donde están las cuentas de todos los ayuntamientos y lo más interesante en las cuentas que está bien es que ves cuáles llevan siglos sin presentarlas al tribunal de cuentas porque pasan de todos sí pero también es verdad que las cuentas esas en general van a tener un nivel aunque bueno tú si trabajas en Hacienda te moverás bien ahí pero que a veces en las cuentas esas o tienen poco detalle o si no eres una persona que está acostumbrada a leer cuentas es difícil igual no es algo que vale para todos pero sí en concreto de la parte del presupuesto y ejecución del presupuesto es algo que tienes ahí que puedes mirar la URL era alcaldes opacos pero nuestro titular interno era Paco el alcalde Paco porque era un señor que necesitaba la reelección con cárcel de más transparencia no sé qué tal y el tío no había presentado cuentas en cuatro años genial bueno pues nada os dejo para el siguiente venga muchas gracias pues el siguiente es Manuel Sánchez quería comentar alguna cosilla y yo creo que igual podemos ir cerrando no sé qué pensáis después de yo la turra que os queráis que os den gracias gracias a mí gracias a Solaya los temas que hemos abordado dan no para un libro una enciclopedia el código fuente libre el registro mercantil abierto la transposición de las directivas yo lo he dicho en clase con un macro de keto ley y la constitucionalidad yo dudo de la misma pero bueno los reinos de taifa informáticos hace poco estuvimos un curso en el Consejo General del Poder Judicial y yo me escandalice cuando el Consejo General del Poder Judicial está haciendo un programa para que se entiendan los diferentes programas de justicia de las diferentes comunidades autónomas ya nos han dicho que no que han dado por imposible a Cataluña y el País Vasco pero bueno así lo tenemos en cuanto a lo que ha hecho Marisa bueno Marisa las tasas de reposición las controla Hacienda que es donde estás tú ese es el tema bueno no quiero no quiero alargarme creo que los temas que estáis tocando son temas muy importantes para la sociedad española quizás hay otro tema que yo os animaría a que siguierais y es el tema de la comprensibilidad no se entienden ni las leyes que hacen o sea cuando en una ley empiezan a remitir al reglamento europeo a la dirección aquello no hay hay que hacer un máster para entender las leyes bueno vosotros estáis traduciendo el boletín oficial del Estado al Román Paladino eso es importante y por último ya aparte me animo ofrecerme como profesor de universidad para que tengáis ahí una plataforma para buscar gente joven sabía sabía joven que pueda gastarse el euro en lugar de la mayonesa en cibio ¿no? perdonad la broma utilizando creo que ha sido Julián el que ha hablado y nada eso daros la enhorabuena y ponerme a vuestra disposición un abrazo muy fuerte a todos muchas gracias muchas gracias Manuel no no que sí que sí que encantados a Manuel le conocemos desde hace años ya porque ha estado en la lucha de aprobar la ley de transparencia y mejorar la ley de transparencia desde desde los inicios desde que era una promesa electoral de todos los partidos y si no si está claro que todos estos temas que tratamos que son súper complejos tampoco el año que viene estaremos hablando del mismo tema o sea hay que asumir que estas cosas no se van a arreglar de un día para otro pero bueno nuestro o sea tenemos nuestros altibajos pero al final creemos que bueno que poco a poco que hacemos lo que podemos pero se van consiguiendo cosas o sea es verdad que es todo súper lento entonces cuando te pasas ahí un montón de años pidiendo otra vez el registro mercantil y el registro mercantil y el registro mercantil dices el registro mercantil pero luego es verdad que hay pequeñas victorias o sea hay grandes como la ley de contratos que yo sigo celebrando tres años después y pequeñas como por ejemplo cuando publicó Ángela este año que había determinadas barreras para acceder al ejército como como la falta de genitales por ejemplo si te faltaban huevos este tipo de cosas y y luego por ejemplo que también no se podía acceder a determinados cuerpos con endometriosis y eso se está se está corrigiendo entonces ahí es terminar aunque sean victorias pequeñitas a veces quieras que no te te dan un poco de ánimo un poco de aire sí va pero perdona lo de contratos pero tú sabes muchas veces que cuando se producen los pliegos los redactan las empresas con elegir una del contrato te quiero decir que echa la ley pero también echa la trampa claro pero es ilegal a mí yo lo que quiero es que una ley diga que algo es ilegal es como cuando te dicen cuando pedimos que se regule el lobby y te dicen ¿para qué lo vas a regular si luego se van a reunir en una marisquería? digo bueno pero que reunirse en una marisquería sea ilegal o sea y si les pillan que les... o sea que es ilegal o sea claro que no que hace falta una capa encima de control y esto pasa con contratos o sea hay un organismo que se creó en esta última reforma para vigilar la contratación que son 3 y el gato literalmente literalmente es que hemos estado ahí que son 3 es que da mucha pena y no tienen ni medios ni tienen entonces claro cuando es el organismo que tiene que vigilar toda la contratación de toda España y hacer recomendaciones interpretaciones y tal y son 3 y el gato sin medios sin acceso a los datos de forma más 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 que cualquier ciudadano sin nada dices claro es que por mucho que la ley diga que es estupendo si no lo vigila nadie esto es jau y pasa un poco lo mismo con esto y pasará con el lobby si se crea una norma que regule el lobby y nadie lo vigila igual que ahora mismo la oficina de conflictos de interés son 3 y el gato también entonces toda la gente todas las puertas giratorias que son ilegales no las pueden controlar porque es que no dan gasto entonces ¿qué hacen siendo pocos? pues tiran solamente actúan en caso de denuncia la mayoría de veces pero ni siquiera tú puedes pensar bueno pues si está controlando la oficina de conflictos de intereses pues yo que sé si un ex alto cargo que está en su periodo de enfriamiento estos dos años está de alta la seguridad social esta gente se dará cuenta no 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 están coordinados no se dará cuenta o sea o lo denuncia alguien o no se entiende no se dará cuenta ya ha sido cayendo pero que sí que a la larga y merece la pena la lucha o sea al final hay que hacer la lucha correcta y confiar en que si no pues existir y bueno y una otra victoria que siempre contamos es o sea no hay nada mejor que ganarle al gobierno en el supremo y a la audiencia nacional sí sí o sea y a la audiencia nacional también claro o sea al enfrentarte al Estado y dejarles mal y ganarles mola es guay mola da mucho gustito así que sí perfecto pues muchas gracias eso muchas gracias a la vez lo hemos dicho muchas gracias fíjate ya se ha ido pues creo que tenemos otra pregunta de Bernardo si yo no me atrevo a contestarla igual la Marisa puede contestarla si si se animan todo es posible a mí me parece muy difícil esa pregunta yo no sabría lo suficiente para pero sí puedo responder a Fernando esa es fácil sí están todas las sentencias en la web de hecho tenemos bueno tenemos pendiente agruparlas todas pero si buscas cualquiera de los temas de cualquiera yo creo que igual hay una etiqueta están todas de hecho por ejemplo la gorda que es la que acabamos viendo luego supremo y tal la de los aviones está toda la cronología y estas no son las sentencias de los diferentes tribunales sino lo que nosotros hemos presentado en delegaciones todos los documentos todo el proceso y en la web por ejemplo hay una página específica del tema este del código abierto del bono social donde también está todo el proceso todas las alegaciones la pregunta inicial la respuesta al consejo de transparencia todos los documentos son públicos no hay sentencia todavía lo estamos esperando pero está todo ahí si no lo encuentras porque ahora mismo están un poco dispersas cada uno tiene su página nos preguntas pero es verdad que tenemos que agruparlas todas Jorge pregunta si podríamos hacer esto más a menudo sí de hecho es una de las cosas que tenemos pensadas que no sé si cada trimestre o cuando alguna fecha concreta que sea como después de una investigación pero sobre todo sobre todo si el COVID nos deja me gustaría mucho veros en persona o sea hacer un poquito de ronda entonces si en vuestra ciudad hacen cosas tú recibe tú recibe ir un poco no se puede hacer todos los días pero ir un poco a veros porque es otra cosa si esto mejora un poco la situación y yo que sé sabéis que en vuestra ciudad hay un nuestro que montan unos ciclos de estar pues sugerid que vayamos de visita y si no voy a presentar el libro o nos vamos o todos de excursión o lo que sea pero sí que es verdad que yo tengo muchas ganas de veros en persona Toledo Toledo bien Toledo está bien y las tapas muy buenas a favor de Toledo y es para que llegar todos los llegas podemos ir a Toledo así que si nos subimos a cercanías no, no, no de esta distancia pero vamos que nosotros encantados y de hecho cuando a veces viajamos por algún evento o alguna reunión yo siempre le pregunto a Javi qué socios hay ahí un poco por ver si podemos aprovechar el viaje para encontrarnos Lo de Extremadura en tren va a ser para el 2025 Pero tenemos a María que es de Extremadura y que va mucho o sea que podéis ir a veros María, ven y cuenta tu experiencia y Julián Valencia Valencia capital no porque como yo soy de Elche voy mucho hacia allá o sea que me pilla también de cerca María saluda sal y saluda Sí, pero tenemos pendiente hacer reuniones de en provincias digamos que además somos cada uno somos de distintas partes de España así que yo creo que sería algo que podríamos hacer en cuanto a la situación COVID mejore también menos Miguel somos todos de provincias pero Miguel es canario adoptado así que Ya, no, la capital es dura pero es verdad que sí que somos todos de provincias en realidad aunque sea volviendo nuestros lugares de origen ya seguro que ya os vemos a unos cuantos Perdón simplemente iba a decir que igual todo el equipo puede unirse para el brindes final si podéis ir pasando y igual podemos ir cerrando Y a tope con Valladolid Eduardo que tengo mis recuerdos ahí o sea que cuando quiera voy aprovechando Cartagena Qué bonito Cartagena Cartagena lleva mucho yo pequeña Cartagena y indias Bueno pues saluda a todos Ojalá a nos no, ahora va Ojalá 2022 sea bastante mejor por fin lo pido tenemos todo lo posible lo antes posible millones de gracias por todo o sea si no fuera porque estáis ahí nosotros no haríamos esto ya está no hay más y nada y que mil gracias por lo mismo A todos y el año que viene tenemos más Sí Por fin Gracias Muchas gracias 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 Feliz fiestas Hasta luego Feliz fiestas Chao, chao Un placer Chao y sí tenemos que hacerlo más a menor Hasta luego Hasta luego Chao Gracias.